Hoy es lunes 9 de noviembre, bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com. Vamos a las noticias. Un grupo de comerciantes del Baratillo se encadenó a las afueras del ayuntamiento para exigirle a Enrique Alfaro que los deje trabajar. El gobierno federal no reemplazará a estados en tareas de seguridad, señaló Enrique Peña Nieto. Esta no es una tarea única del gobierno de la República, es una tarea que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Que el gobierno de la República no está en capacidad, primero no elude su responsabilidad, la asume plenamente, pero tampoco está para reemplazar o sustituir las obligaciones que también tienen los órdenes locales. Todos los gobiernos, todos los encargados de dirigir diferentes territorios, tenemos una obligación de sumar esfuerzos en la estrategia nacional. Hoy reconozco el trabajo que se ha venido realizando de coordinación nacional en las diferentes regiones. Osvaldo Alaniz de Chivas está motivado por jugar con la selección. Al final lo que buscas es hacer lo mejor de ti, darle lo mejor y si te toca estar en selección y poder aportarle a México de la misma manera hacerlo, que hable bien de Chivas también, eso a uno le da tranquilidad y el entusiasmo, las ganas para la motivación para seguir haciéndolo bien y que ahora es tratar de ponerlo más en alto. Esto no te hace mejor persona ni mejor ser humano el día de la selección, pero sí te da para motivarte más, para seguir trabajando, para pensar en que se pueden lograr las cosas y que con trabajo se hace. La Fiscalía ejerció acción penal en contra de cinco personas que participaron en el robo de un camión repartidor de cerveza en Guadalajara. Arranca Aristóteles Sandoval, gira de promoción económica en Japón y China. La Fiscalía General del Estado consignó a dos policías municipales de Tlaquepaque acusados de robo calificado en agravio de un ciudadano. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.